Hey que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden instalar la última versión del Puji Mobile para PC si los quieres jugar en PC sin que te baneen quédate en este vídeo porque ya vamos a comenzar lo primero que nosotros vamos a hacer es ir al enlace que les voy a dejar en la descripción de este vídeo cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y aquí tú vas a descargar el emulador que nosotros vamos a utilizar para poder instalar el Puji Mobile en nuestra computadora también te voy a dejar el apk del juego por si tú lo quieres descargar ya que más adelante puede que se te presente algún problema mediante la tienda de game look que buen servicio así que tú puedes instalar el juego utilizando la apk oficial una vez que tú te descargues lo que sería el emulador te va a dejar un archivo como este tú solamente debes de darle doble clic para que se abra el asistente instalación acá en esta parte de aquí vamos a seleccionar el idioma español y le puedes dar en el botón de empezar ahora y va a empezar con la descarga de los archivos que va a necesitar el emulador para que se instale en nuestra computadora yo no voy a instalar el emulador porque yo ya lo tengo instalado tú solamente debes de esperar hasta que se instale el emulador ya que la instalación es automática y cuando se termine te va a salir la siguiente ventana te va a salir una ventana como la que estás viendo ahora este sería la tienda del game look y aquí se encuentran todos los juegos disponibles que nosotros le podemos instalar aquí nosotros vamos a buscar el pucho mobile como puedes ver aquí se encuentra si no lo logras encontrar aquí tienes una lista de los juegos más populares en este emulador o también puedes utilizar aquí el botón de búsqueda como puedes ver aquí se encuentra vamos a entrar y aquí lo que tú tienes que hacer es darle en este botón que te va a salir en vez de abrir te va a salir instalar tú le das un clic y se va a empezar a descargar e instalar este juego en el emulador game look en mi caso no lo hago por el tema del vídeo yo ya lo tengo instalado así que solamente debo de abrirlo debes de esperar hasta que se abra el pucho mobile aquí se va a estar instalando el juego en mi caso como te digo ya lo tengo instalado así que solamente se está abriendo solamente debes de esperar luego de eso tienes que iniciar sesión si por algún motivo tienes algún problema por ejemplo de que no se instaló el juego o que te salga un problema de apk no instalada lo que tú puedes hacer es tratar de actualizar el emulador esa sería una solución para ese problema trata de actualizar el emulador a la última versión ya que siempre las últimas versiones traen soluciones a cualquier tipo de problema que nosotros encontremos dentro del emulador intenta actualizar si tienes ese tipo de problema y como te había dicho antes te había dejado un enlace para que también puedas descargar el apk por si tenías este tipo de problema de que no se instalara el juego mediante la tienda de game look tú puedes descargarte el apk y cuando tú ya tengas la apk descargada te tienes que venir a esta opción de aquí y le das en la opción que se llama instalación local de apk se te va a abrir un cuadro en donde tú vas a tener que buscar tu apk que acabaste de descargar la seleccionas y le das en el botón de abrir y el emulador va a empezar automáticamente a instalar el apk del juego si tú ya estás intentando varios métodos para que se pueda abrir el juego y éste no se abre pues lo que yo te recomiendo es que elimines por completo el emulador y lo vuelvas a instalar así puedes solucionar ese tipo de problema o también puedes utilizar la opción de reparar el emulador que se te presenta al momento que tú vas a desinstalar el juego tú le das en ese botón de reparar y el emulador va a empezar a repararse de cualquier tipo de problema que tenga bueno yo ya estoy aquí ya entrando a lo que sería al pucho mobile como te había dicho antes tienes que iniciar la sesión en este caso yo suelo utilizar facebook para poder ingresar a mi cuenta de pub si tú tienes problemas para iniciar con facebook lo que yo te recomiendo es que tú vayas a la tienda de game look te vayas al apartado de mí y aquí vayas a instalar la aplicación de facebook una vez que tú te instala la aplicación de facebook inicia sesión y así ya vas a poder iniciar sesión en cualquier tipo de juego por ejemplo en prefire en cog y en este caso también para el pucho mobile así que puedes instalar la aplicación de facebook sin ningún tipo de problema en mi caso yo ya había iniciado la sesión así que bueno ya estoy dentro del emulador y como puedes ver cuando tú ingresas por primera vez al emulador te va a salir un aviso como el que estás viendo ahora te va a decir que se ha detectado que estás utilizando un emulador y te dice que tú y tu equipo serán emparejados sólo con personas que jueguen en emulador le damos en aceptar en este caso el juego ya viene configurado ya podemos empezar a jugar sin ningún problema ya se encuentran las teclas disponibles para que nosotros empecemos a jugar en el caso de que tú quieras cambiar las teclas lo puedes hacer muy fácil solamente tienes que venirte a este portado de aquí te das un clic y se te van a abrir todo el mapeo de teclas como puedes ver este sería el mapeo de teclas si tú quieres cambiar una tecla por ejemplo aquí la letra es solamente debes de dar un clic y aquí vas a presionar a la tecla que tú quieres poner por ejemplo le voy a poner a la letra e y así se dicta una tecla si tú quieres añadir una tecla por ejemplo aquí le das un clic y también pones la tecla que tú quieres en este caso le ponemos un 8 pero como ya se encuentra disponible pues el emulador no me deja en este caso el emulador game luz solamente nos permite utilizar una tecla para cada juego así que si quieres utilizar una misma tecla para diferentes acciones no lo vas a poder hacer ahora otra cosa muy importante que tú debes saber es que para nosotros puede entrar al modo de disparo nosotros debemos de apretar la tecla control si tú quieres la puedes cambiar a esta tecla tú le das un clic y aquí puedes poner la tecla que más te guste por ejemplo el f6 en mi caso yo la voy a dejar en control porque yo siempre utilizo esta tecla así que la voy a dejar ahí el modo de disparo es aquel modo que nos permite mover a nuestro personaje con el movimiento de nuestro modo y también nos permite disparar con el clic izquierdo y apuntar con el clic derecho así que cada vez que tú entras son las partidas debes de entrar al modo de disparo para poder jugar así ningún tipo de problema si nosotros nos vamos a este apartado de acá vamos a tener algunos ajustes para nuestro modo en este caso serían las sensibilidades horizontal y vertical la sensibilidad horizontal es la sensibilidad de izquierda a derecha y la sensibilidad vertical pues es la de arriba y abajo si tú sientes que pues por ejemplo la sensibilidad horizontal te va muy lenta tú le puedes aumentar si tú sientes que la sensibilidad está muy acelerada tú le puedes bajar básicamente también lo puedes hacer lo mismo con la sensibilidad vertical una vez que tú ya configures todo esto tú le das en el botón de guardar si tú tienes algún problema o eliminaste es una tecla que no deberías de eliminar tú puedes utilizar este botón para restablecer las teclas que vienen por el efecto cuando nosotros instalamos el juego por primera vez en este caso yo ya tengo configurado lo que sería el juego así que no lo voy a dar en guardar voy a salir de este apartado no guardar y con esto nosotros ya podemos empezar a jugar al pushy mobile en una computadora bien gente espero que te haya servido este tutorial si fue así no olvides que me puedes apoyar dejando un like a este vídeo y si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas al canal es completamente gratis esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy yo me despido y espero que tú tengas un excelente día